Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Carmen y en este video me van a estar acompañando a ordenar y limpiar mi recámara o mi cuarto. No sé cómo le digan a ustedes, yo le digo el cuarto y pues tengo bastante tiradero, un desastre, ni siquiera he atendido a la cama, miren. Bien, entonces eso es lo que voy a estar haciendo porque ya tengo bastante desastre aquí en mi cuarto, así que acompáñenme, espero que este video les guste y vamos a comenzar. Bueno, pues voy a comenzar por tender mi cama, le quito las cobijas para sacudirlas y sacudir muy bien la sábana de la cama. Para que no tenga nada de polvo ni basuritas, acomodo muy bien en el colchón la sábana y ahora pongo las almohadas. Yo siempre pongo mi pijama abajo de mi almohada, no sé quién más haga eso o seré yo la única rara. Y miren por aquí voy a tender el cobertor, este es un cobertor San Marcos que les regaló la vuelta de mi esposo a mi esposo. ¿Alguien más tiene uno de estos o igual soy la única que todavía conserva uno de estos? Bueno, ya acabo de tender la cama, le levanto las orillas para cuando limpia y trapie, no me cueste trabajo. Y por aquí ya tengo una bolsita de plástico, donde voy a empezar a poner todo lo que ya no tiene nada, la basurita que vaya sacando. Y lo primero que voy a hacer es limpiar este escritorio. En realidad es un escritorio y esta es una lamparita que no tiene foco, más bien la uso como adorno porque me gusta como se ve, pero no tiene foco. Así que no la uso como lámpara. Limpio muy bien ese escritorio y me sigo con el siguiente mueble, quito todo de arriba del mueble para limpiarlo muy bien y que no le quede nada de polvo. Y empiezo a acomodar otra vez las cosas, les doy una limpiadita para quitarles el polvo. Y acomodo todo bien ahí en su lugar. Como yo no tengo un vanity o un tocador, pues me toca poner mis cosas aquí, arriba de esta cómoda. La verdad no me gusta mucho como se ve, me gustaría tener un lugar donde pudiera guardar todo eso y no se viera nada. Pero pues por el momento no tengo muebles así, así que hago lo que puedo con lo que tengo. Ahora sí, ya que escombré bien todo, me voy a poner a aspirar y se preguntarán por qué aspiro. En lugar de barrer, pues porque yo tengo gatitos y tiran mucho pelito y para mí es mejor aspirar porque la aspiradora se lleva todos los pelitos de los gatitos. Y la escoba siento que no, como que no, como que no barre bien, como que deja pelitos. Y la aspiradora pues sí se lleva absolutamente todo, entonces por eso siempre me gusta aspirar mi cuarto. No siempre, esta limpieza la hago más o menos una vez a la semana y ya por los demás días sí barro. Pero una vez a la semana tengo que aspirar para que se lleve la aspiradora todos los pelitos de los gatitos. Y más porque mi esposo es alérgico, entonces sí tengo que quitar muy muy bien el pelito de los gatitos del piso. Así que esa es la razón por la que aspiro mi recámara, o mi cuarto como yo le digo. Y ya que aspiré muy bien, ahora sí me voy a poner a trapear. Yo subí todo lo que ocupo, subí la aspiradora, la cubeta con el trapo y todo para trapear mis líquidos, todo para trapear y no tener que estar bajando hasta ahí abajo, acomodar todo. Así que miren, aquí ya traigo el trapo para trapear. Y le voy a dar una muy buena trapeada a mi cuarto. Para quitar toda la tierrita o lo que se haya quedado que la aspiradora no quite. Este es rápido, como ven la limpieza es rápida en mi recámara, no tardo mucho, pues como les digo mi recámara es muy chiquita. Entonces pues, rápido termino. Rápido, rápido termino. Trapeo muy bien abajo de la cama. Atrás de la puerta. Si hay algo pegado en el piso, pues lo quito con el mismo trapito. Porque a veces se pegan las cosas. Enjuago bien el trapo y le doy una secada. Lo exprimo muy bien para secar lo mojado que quedó. Ahora sí, lo seco muy bien. Y pues prácticamente eso es lo que hago en mi recámara una vez a la semana. Para que se mantenga limpia. Y ya pues como les digo, los demás días pues barro y se trapea normal. Pero sí una vez a la semana aspiro para que no queden pelitos de los gatitos. Y no haya ningún problema. Pues listo amigos, ya quedó mi recámara más o menos ordenada. No tengo la súper recámara, ¿verdad? Pero miren, ya mi cama ya está bien tendida. Este mueble ya está bien escombrado y limpio. Esta crema la pongo así porque... Como ya tiene poquita para que salga lo último y no desperdiciar nada. Y ahí también ya está limpio ese mueblecito. Ahí tenía mi tripié con el que estaba grabando. Y pues sí, así es como quedó la recámara amigos. Ya está limpio el piso. El piso ya está muy viejito, ya está feo. Aquí le hace falta una pintadita. Miren porque ya ahí donde está el apagador ya está bien manchada la pared. Pero pues tenemos que comprar la pintura para poder pintar. Aquí ya pinté en esta pared. Así es como se ve. Así es como se ve. Así que... Así quedó. Ya me cansé. Bueno amigos, pues hasta aquí con el video de hoy. Como ven yo ya acabé bastante sudada, bastante cansada. Pero ahorita me voy a meter a bañar. Eso se soluciona rápido. Lo que me urgía era limpiar esta recámara. Porque ya estaba bastante polvosa. Ya había bastante polvo. Ya tenía bastante tiempo que no. Le daba una buena limpieza. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Que los haya motivado. Aunque sea un poquito. Para que ustedes también se animen a limpiar sus recámaras, sus casitas. Lo que sea que quieran limpiar. Pero que se pongan a hacer algo. Y pues si les gustó este video, regálenme un like. Para mí es muy importante. Porque pues desafortunadamente mi canal ha tenido muy pocas vistas. No sé por qué. La verdad no desconozco la razón. Entonces sus likes me ayudan a que lleguen los videos. Para que YouTube los comparta a más gente. Y pues si es la primera vez que pasan por aquí. Y no están suscritos. Llegaron de casualidad. Les animo a que se suscriban a mi canal. Que activen la campanita de notificaciones. También es muy importante para que YouTube les notifique cada que suba un video. Ahorita dejé de subir un poco los videos. Porque estaba como desanimada, desmotivada. Pero otra vez me voy a poner las pilas. Y ya voy a empezar a subir videos más seguido. Porque es algo que me gusta hacer. O sea no quiero que por no tener vistas deje de hacerlo. La verdad lo quiero seguir haciendo. No importa que no tenga vistas. Con los poquitos que me vean. Con eso ya me doy por bien servida. Y se los agradezco. Si llegaron hasta aquí regálenme un corazoncito. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Y nos vemos en un próximo. Bye. Bye. Bye.